Hmm, puedo subir al nivel 3 y ser su siguiente oponente. La esfera de Machin Buu se llenará de su energía pronto, se lo garantizo, señor, no tiene nada que temer. ¿Nada que temer, dices? Si logran vencerte, me quedaré aquí abajo sin defensas. ¿Estás seguro de poder ganar? Así es. Pues soy Tábura, el rey del mundo de los demonios. Sin importar cuántos kilis de poder tengan, calgan ante mis pies y rogarán por sus vidas antes de que termine con ellos.